hola amigos como estan espero que bien como van en sus aldeas de supercell y sean bienvenidos a la serie de tropas de clash of clans versus el boss final y por el aniversario de clash of clans hoy tendremos al mago fiestero comencemos y 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